La verdad que no. Mejor no se puede debutar, la verdad. Ayudar al equipo con tres puntos y encima hacer el gol de la victoria en el último minuto es algo increíble. Se te ha visto muy cómodo desde el principio, ¿no? El entrenador ya te ha salido bien. Sí, también me ha dado confianza el entrenador. Me ha hecho que Salera ha jugado como yo sé, tranquilo. Y los compañeros me han animado bastante y la verdad que sí, muy bien. Bueno, ha demostrado que eres una solución, que con este tema de lo delantero, este que lo están lesionado, que se puede contar contigo. No sé si debes con más minutos incluso el domingo que viene, si te des incluso con la oportunidad de participar en el periodo. No, yo vengo aquí a entrenar cada día al máximo, a demostrar al entrenador que puede contar conmigo y lo que estoy haciendo cada día, cada entrenamiento, dar el máximo mío para darle la confianza al entrenador para que pueda contar conmigo en el partido y cuando él decida ponerme, ahí estar yo para dar el máximo rendimiento. Pero te hemos visto celebrar el gol con rabia, ¿no? Supongo que es consciente de que al final los papás hay en Lloa, se os pide por goles. Sí, también meter el gol de la victoria en el último minuto en casa, pero sí, rabia porque quiero ayudar al equipo y pienso que estar en este club es muy importante para mí y hay que hacer goles y un delantero no mete goles lo tiene complicado. Cuando viviste en final de enero, como fue prácticamente el fichaje de las últimas horas, ¿te veías con esta oportunidad de esta temporada? Digamos que venías un poquito con eso que acabo, ¿no? En principio fallar con el B, pero asomar la cabeza en el primer equipo. ¿En qué momento? ¿No? En un momento muy decisivo. ¿Lo has hecho? Sí, la verdad que yo cuando firmé aquí sabía que era complicado tener minutos en el primer equipo y sabía que si yo no trabajaba al máximo y metía goles lo iba a tener muy difícil. Por desgracia a mí a lo que ha pasado en el primer equipo con los delanteros y estoy aquí para esta oportunidad que me han dado, aprovechar al máximo. No sé cómo has visto el partido en el primer tiempo, tantas llegadas, tantas ocasiones. ¿Estarías ahí en esa vieja? Sí, la verdad, hemos tenido muchas ocasiones. Podríamos haber cerrado el partido en la primera parte perfectamente, pero ya ves, cuando el balón no quiere entrar, por muchas ocasiones que tengas, y por suerte he tenido el último minuto, he tenido la ocasión y ha entrado. Pero sí, la verdad que en la primera parte hemos podido cerrar el partido. Creo, si no me han recordado, es tu cuarto equipo en el que juegas, o tu tercer club de esta temporada, no sé si todo eso afecta o no afecta, porque empezaste en Serenlena, luego en Novelda, y luego has estado en el B y el primer equipo. No sé si tú bailas todo ese bailén. Sí, cuesta, porque ganarte la confianza de los compañeros es algo muy complicado, porque no te conocen, entonces tienes que demostrarles que vales para estar en este equipo. Y la verdad que este año con los clubes no he tenido mucha suerte, y estar en un club cada tres o cuatro meses diferente, pues cuesta ganarte la confianza, y para mí cuesta coger esa confianza para jugar y mostrarles a los compañeros que valgo para estar aquí. ¿Cómo veis el playoff? ¿Hay de ver a su manera de ser terceros o algo igual? No, nosotros queremos quedar lo más arriba posible, porque no es lo mismo quedar tercero que cuarto, porque cuanto más arriba quedes, pues mejor. Y el último partido en casa de recambio, pues hay que ir a sacar los tres puntos. Bueno, pero este gol te agradece al Mister que esta semana corta también contigo, que no tienes que bajar con esta ferial, imagino. No, 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 para nada. Yo tengo que venir a entrenar cada día al máximo, y para nada no tiene nada que ver meter este gol como que yo voy a jugar ya el domingo. ¡Gracias!